Así, Play and Skill ¡Combia! Talía, la Becky y Chiquis Play and Skill Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un bye, dale, ven, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te ve Pero si no bailas conmigo, puede que no se te vea Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailame un ratito, lo que tú me pidas te lo voy a dar Llorito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti ¡Baila! Así, sí ¡Combia! Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailame un ratito, lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Par de copas de tequila que me ponen bien activa Lo que hagamos esta noche se olvida, dejemos que el alcohol decida Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Así Así Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Te gusta así, 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 así Y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailame un ratito, lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te vea Pero si no bailas conmigo, puede que no se te vea Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando, yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito